Gracias por la invitación. Bien, yo centré la atención en las posibles amenazas que se señalan para la conservación de los recursos genéticos agrícolas y los sistemas productivos. Estas posibles amenazas son muchas y me centraré en la modernización de la agricultura, el cambio climático y la erosión del suelo. En cuanto a la modernización de la agricultura, hay que tomar en cuenta que esta va en paquete, es decir, incluye semillas mejoradas o transformadas genéticamente, pero también incluye fertilizantes, pesticidas, sintéticos y sistemas de producción adecuados a estos elementos, mecanizados, con riegos, etc. Estos paquetes implican contar con recursos económicos para poderlos llevar a cabo con esta mira de tratar de ser productivistas, ¿verdad? Y se necesita de dinero para poder consumir todos estos productos milagros que permiten dicha productividad. Esto lo informa la modernidad y lamentablemente los vuelve adictos. Los sistemas mecanizados, modernizados, son adictos, obligados a depender de todos estos suministros para ser productivos. Estos paquetes se alejan de los que pequeños productores de campesinos tradicionales ejecutan desde hace decenas de generaciones y que se resisten a cambiar porque han visto beneficiada su producción y reproducción a partir de estos sistemas tradicionales con semillas criollas, bajo sistemas productivos tradicionales y con ciertas modificaciones de aquellos, pero sin asemejarse a los sistemas intensivos modernos. La tecnología agrícola tradicional o sus variantes no obliga a sus practicantes contar con recursos económicos para producir, lo cual es una enorme ventaja, considero, y lo vuelve un sistema moldeable o flexible. No es todo color de rosa, por supuesto, pero sí tiene una resiliencia fuerte en comparación con los sistemas modernizados. En cuanto al cambio climático, expresado como el retraso del periodo de lluvias, en el peor de los casos puede ayudar a disminuir daños por algunas plagas, mientras que serían para los productores tradicionales como modernos, de mayor afectación a sus sistemas, las lluvias excesivas durante los periodos de floración o fructificación. En este sentido hay que señalar que los campesinos no empresarios, los que llamamos tradicionales, están acostumbrados a los vaivenes del temporal. Prueba de ello son las semillas criollas precoces o tardías, así como alimentos emergentes. A los cuales me referiré más adelante. Señalaba al inicio que el suelo, visto como ecosistema, sí es un recurso natural del cual depende toda la biodiversidad, la naturaleza y la vida de los humanos. Y sí es severamente afectado por muchas causas naturales y por otras que responden a modificaciones creadas por el hombre. En muy pocos años estamos viendo la transformación de suelos a material inerte, o ni en eso, ni como sustracos nos van a servir. Se podría pensar que esto sería un punto a favor de los sistemas de producción modernos, ya que todos los elementos son externos. Pero esto no dudo, ya que se encuentran en pendientes donde la mecanización y el riesgo se vuelven fuertes limitantes para esos sistemas intensivos. El suelo entonces, como recurso natural fundamental para los sistemas productivos tradicionales, es fuente de nutrimentos macro y micro, así como de humedad, aire, pH, pero también alberga enorme cantidad de flora, hongos y fauna de muy diversos tipos. Todos estos elementos bióticos y abióticos establecen relaciones y cadenas tróficas que aportan, entre otras cosas, lo que el hombre requiere para que sus parcelas produzcan sus alimentos. Ojo, el suelo de las parcelas agrícolas también es un reservorio de semillas de plantas útiles, entre ellas muchas comestibles. Regreso aquí a lo referente a los alimentos emergentes o recursos genéticos emergentes, que son parte de la misma diversidad agrícola, es decir, de los recursos genéticos, plantas, animales, hongos, como de los sistemas con los que se produce. Todo ello, obviamente, encerrado en el conocimiento que el hombre ha generado en estas relaciones. Como alimentos emergentes se considera a todas aquellas plantas, hongos y animales que podemos buscar, tolerar o fomentar para que al consumirlos nos brinden nutrimentos. Estos se han investigado insuficientemente. Se sabe de algunos cuantos que han quedado en registros etnobiológicos, antropológicos o arqueológicos. Pero, ¿para qué esperar a que el destino nos alcance para generar líneas de investigación sobre este tipo de alimentos? México, como país megadiverso biológicamente, también en ecosistemas y con numerosos grupos humanos que los habitan, actualmente es fuente de recursos genéticos alimenticios emergentes, los cuales pueden ser viables para su producción sostenible en el futuro. Urge, entonces, buscarlos y crear bancos de germoplasma aquí mismo, en ecosur, por ejemplo, o en instituciones de investigación y educación situadas en condiciones ambientales similares a las de su procedencia. Personalmente, considero que el hambre y la pobreza en el mundo no dependen tan de cuánta diversidad agrícola, tanto genética como tecnológica, tenemos como especie humana. Y no quiero con ello desestimar la relevancia de conservarla o protegerla, sino que se requeriría de cambios sumamente drásticos en los sistemas económicos y de consumo actuales, dirigidos hacia una notable disminución de las brechas existentes entre los seres humanos. Los fines de la producción que tengamos como seres humanos son los que van a determinar la conservación o la pérdida de más recursos. Es lo que quisiera compartirles, hago énfasis en el suelo como ecosistema, que es lo que más manejo en la investigación y que realmente considero es del que defendemos todos. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, pues podemos entender que vas un poco en la misma línea que comentaba Ramón, de considerar que los sistemas campesinos tal vez son más eficientes de conservar la diversidad agrícola, pero por la modernización agrícola en particular, pues cumplen menos con este papel, ¿no? Y cuando traes una propuesta de que Ecosur se suma al esfuerzo o al éxito que comentaba Hugo, en particular con el banco de Germán Plata. Es muy interesante porque para la discusión es justamente pensar qué podemos hacer en esta situación como institución de Ecosur. Gracias. Gracias. Gracias.